Presidentes, continuando con todo ese desarrollo, esta programación, acá en el campus de la Municipalidad Distrital del Bajo Viago, también nuevamente nos encontramos con el burgo maestre, el señor Juan Sigóñez Vaca, en el cual está haciendo la presentación para complementar este pool de maquinarias con cuatro volquetes. Señor alcalde, sus palabras ante la región San Martín de toda esta gestión que está haciendo por el Bajo Viago. Bueno, mis palabras es para toda la región San Martín, dando un ejemplo a mis colegas alcaldes, que hay que tomar decisiones y tener esa capacidad para hacer esta gestión. Esta es una gestión que se ha hecho y el municipio no debe ni un sol. Entonces nosotros empezaremos a trabajar con nuestras carreteras para dar un servicio a nuestros hermanos campesinos. Y este es un ejemplo para todos, yo les pido a mis colegas alcaldes que nos van a ver esta ceremonia que hemos hecho el día de hoy. Un ejemplo, una gestión con resultados, nueve meses de gobierno, porque yo entré en agosto, me quemaron las actas, yo entré en las complementarias y gané con 50% las elecciones. Yo soy alcalde por dos periodos, primero e intermedio, me ganaron las elecciones, pero el pueblo otra vez me ha traído. Nueve meses, hoy día estamos entregando 14 de movilidad a la seguridad ciudadana y cuatro volquetes, a disposición de nuestros hermanos campesinos, que el viabo es netamente agrícola y tiene carreteras más de 500 kilómetros para mejorar. Bien, señor alcalde, yo creo que esperamos que toda la población del Bajo Viado está sumamente agradecido por esta gestión que está haciendo usted para la implementación de este pool de maquinaria y de esta manera tener en buen mantenido las carreteras, tochas y carrozales para lo que van a beneficiar son los agricultores para poder sacar sus productos y ser competitivos en la región. Sí, por eso uno enfoca viendo la realidad, porque yo conozco el valle, yo no soy de acá, soy inmigrante, vivo 20 años, pero le quiero a este pueblo, le quiero a San Martín, también en la gestión anterior fui director de la ANRESAN, de la Asociación de Alcaldes y ahora pues también queremos organizar de nuevo la ANRESAN para defender los derechos de los alcaldes que tenemos a nivel nacional y a nivel de San Martín. Ahora me siento alegre, contento, porque el pueblo, contento con el trabajo de nueve meses, que estamos recién empezando a trabajar esta nueva gestión. Esperamos, señor alcalde Juan Sigóñez Vaca, burgo maestro del distrito del Bajo Viado, que sigas trabajando mancunadamente con toda la población del Bajo Viado. También tengo entendido que hay un trabajo también que ya se realizó en el sector, lo que es el Bobonaquillo y la construcción de dos puentes. Sí, se construyó un puente de 8 millones de soles, vamos a inaugurar estos días, integrando a 15 caceríos en esa zona, tú conoces, conoces esa zona, era el puente de Palos, ahora es un puente acro traído de Lima, una gestión, también el puente de La Perla, que 40 años el pueblo esperó, está para inaugurar ya, ya están pasando los carros y es una gestión con resultados que hemos hecho. Con la capacidad, con la experiencia del primer gobierno, lo estamos demostrando mucho mejor que el primer gobierno. Señor alcalde, sus palabras finales para toda la población del Bajo Viado y para todos los televidentes de Andares Televisión en la ciudad de Tarapoto. Para los televidentes de Andares Televisión, quiero despedirme diciéndoles que Dios les bendiga, bendiciones, ejemplo para nuestros colegas alcaldes y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, estaremos en otra oportunidad porque estamos sacando un proyecto de 20 millones y otro de 10, agua y desagüe, 30 millones, está en camino posiblemente esta semana nuevamente en Lima, ahí, ahí perseverante para lograr nuestros proyectos para este distrito. Bien, señoras y señores televidentes, fueron las palabras del burgo maestro del distrito del Bajo Viado, Juan Sigüeñez Vaca, en este acontecimiento muy importante, trayendo desarrollo todo este sector del Bajo Viado. Gracias.